Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Queridos amigos, muchos creen que serán libres cuando tengan mucho dinero. Otros creen que serán libres cuando tengan los documentos que anhelan. Otros creen que serán libres cuando se divorcien. Y otros creen que serán y vivirán libres cuando se muden a tal o cual país. Si eres tú de aquellos que cree una de las cosas que acabo de mencionar, perdóname al decirte, mi amigo, que estás errado. El texto que acabamos de leer no presenta como prioridad tener libertad por lo que uno tiene o consigue. La verdadera libertad solo se obtiene por conocer. Por conocer. Y tú dirás, ¿pero conocer qué? Conocer la verdad. Pero ahora viene la pregunta. ¿Conocer cuál verdad? ¿Qué verdad debo yo conocer para ser un hombre libre? Para entender este texto. ¿Y conoceréis la verdad? ¿Y la verdad os hará libres? Aquí la palabra clave es la verdad. Le preguntó Pilato a Jesús, ¿qué es verdad? Pero él no esperó la respuesta. Más adelante, este mismo libro, en el capítulo 14 y el versículo 6, la palabra de Dios contesta lo que es la verdad. Cuando Cristo mismo dice, Yo soy la verdad. La verdad, el camino y la vida. Cuando aquí el texto dice, Y conoceréis la verdad, se está refiriendo a una persona. Porque sólo Cristo Jesús le dará la libertad a tu vida. Los países celebran con júbilo sus independencias. Como dominicano, celebramos el 27 de febrero. Los mexicanos, el 5 de mayo. Los americanos, el 4 de julio. Y así sucesivamente. Pero querido amigo, la verdadera independencia no es celebrar un día. Es celebrar todos los días el hecho de poder ser libres en Cristo Jesús. Cuando los judíos escucharon a Jesús decir que la verdad los haría libres, ellos dijeron, Nunca hemos sido esclavos. ¿De qué libertad hablas tú? Querido amigo, Si hoy no eliges ser libre en Cristo Jesús, serás un esclavo por siempre de tus propios pecados. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.